¡Malor absoluto! Vamos a ver A mí esto me da vergüenza hacerlo, pero bueno Cristina, ¿tú sabes esto o no? ¿Tú lo has dado? Voy a gritar, ¿vale? ¿Ya habéis terminado eso? ¿Os saco más? Ahora saco ¿Cómo se hace esto? Se pone signo más y signo menos ¡Ay la madre, locuario! ¡No! ¡No! Pero, 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 ¿de dónde es positivo y de dónde es negativo? ¡Se iguala a cero! Aquí os insulto yo, ¿vale? Yo no insulto a nadie X igual a 3 ¿Vale? Pues primero hay que sacar puntos Luego se hace una rayita Con Maradona los sentamos en una rayita Y ahora tengo que ver Oh, cuidado Cuando 2X menos 6 Es positivo o negativo El 3 ¿Qué número cojo? ¿Qué número pongo aquí? Y aquí Y aquí Por ejemplo Y hago 2 por 0 menos 6 Menos 6 Negativo Y aquí 2 por 4 menos 6 2 Positivo Pues entonces aquí Se deja igual ¿Dónde es positivo? Y aquí Se cambia de signo ¿Vale? Se pongo aquí Entonces esta función es Entonces la función aquí sería 5 Menos Menos 2X más 6 Y aquí sería 5 menos 2X menos 6 ¿Capichi? Es continua esa función Yeah ¿Por qué? Porque lo que hace la función Manual absoluto Es que cuando se va a volver negativa Que es en el 3 Hace ¡Eh! Le da la vuelta Entonces siempre va a ser continua Aquí Sustituye el 3 Da 0 5 Sustituye el 3 Da 0 5 Es continua ¿Capichi? ¿Qué? Ahora lo vamos a hacer